¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a el nuevo video de hoy. Como lo pudieron ver en el título, es que la verdad estoy un poco emocionado. Vamos a iniciar la segunda temporada de Polybridge. Bienvenidos a este video, estudiante de ingeniería civil, construye puentes en Polybridge 2. Hace ya un tiempito que terminamos la serie de Polybridge 1. La verdad les agradezco bastante por el apoyo que dieron a dicha serie. Por desgracia pues no he podido crear contenido estos meses. Pero pues nada, vamos a iniciar de a poquitos, vamos a iniciar fuerte, eso sí, vamos a iniciar con la serie de Polybridge 2 el día de hoy. Así que sin más dilación, vamos a ir empezando. Muy bien chicos, como no quiero asumir que pues ustedes han visto todos los capítulos de la serie de Polybridge 1 de la primera temporada, pues voy a retomar ciertas explicaciones que en su momento hice. Para que pues igual aprendan ciertas cositas, porque pues en caso de que se requiera, pues yo quiero que pues entiendan todo lo mejor posible. Entonces, primero que todo, vamos a iniciar o vamos a construir lo que vienen a ser acá los caminos. Siempre, o pues en mi caso personal, siempre hago el trazado del camino antes de iniciar con la construcción de las armaduras o de las serchas, de la estructura, ¿ok? Básicamente para que me entiendan mejor. Entonces, ya que hemos planteado como tal lo que viene a ser nuestro trazado, nuestro camino, pues debemos construir lo que es la sercha. Pero entonces para construir la sercha es primordial, es importantísimo que sí o sí usemos triángulos, ¿ok? Fíjense cómo funciona este elemento. Está construido a base de triángulos, ¿ok? Que, a diferencia de este, está construido a base de cuadrados o de cuadriláteros, más bien. Es decir, figuras simétricas de cuatro lados, pero es que fíjense. Fíjense lo que ocurre con este y fíjense lo que ocurre con este. Evidentemente es más estable el que está construido a base de triángulos. ¿Y por qué ocurre esto? Básicamente esto ocurre porque estas uniones de acá, estos son nodos. Y los nodos en este tipo de estructuras básicamente funcionan como articulaciones. Esto con el fin de no poder transmitir momentos. Esos son términos un poco más técnicos, así que pues voy a tratar de no traerlos mucho hacia acá. Pero entonces, pues básicamente, en cierto modo es conveniente que tengan este tipo de comportamiento, ¿ok? Pero entonces, básicamente tenemos que evitar que pues, hombre, se estén balanceando de este modo. Por dicha razón, si en lugar de usar cuadriláteros o de cuadrados usamos triángulos, fíjense en lo que pasa. Lo único que estoy haciendo acá es este, miren. La parte en donde hay un triángulo ya se sostiene establemente. Mientras que acá, donde no hay triángulos, pues empezamos a presentar problemas, ¿ok? Pues temas de inestabilidad, ¿ok? Que pues según el trabajo que se quiera hacer o según el trabajo que se desea hacer, pues puede ser conveniente o no. Pero fíjense, si volvemos y colocamos por acá otro triángulo, fíjense, porque pues básicamente un cuadrado o un cuadrilátero es la unión de dos triángulos, fíjense que esta estructura ya es mucho más estable. Si empezamos aquí a quitarle este tema, chao. Y si le quitamos este otro, chao. ¿Ok? Es bastante, bastante importante usar triángulos en este sentido. Por dicha razón, lo primero que debemos hacer, o lo primero que tenemos que entender, es que debemos priorizar bastante el usar esta figura geométrica, los triángulos. Por esta razón, la mayor parte de este tipo de estructuras, pues deben ser construidas a base de triángulos, ¿ok? Uno, dos, tres elementos que van a formar un triángulo. Así que llevando hasta la práctica, lo que debemos hacer es lo siguiente, fíjense. Simplemente podemos hacer esto. Vamos a construir triangulito acá, triángulo, ¿ok? Y empezamos. Triángulos por todos lados. Y acá simplemente empezamos a rellenar. Si iniciamos nuestra simulación, fíjense cómo va. Ok. O sea, en ese sentido, bien. Pero podemos hacer que estéticamente funcione mejor, realmente. Digamos que algo que yo prefiero hacer es lo siguiente, realmente. Vamos a eliminar esto y vamos a darle aquí a la opción de trazador. Simplemente vamos a trazar una curva acá, fíjense. Trazador, este que hay de aquí hasta acá. Y bajamos esto un poquitín. Más o menos por acá puede ser. Yo creo que ahí está bien. Le damos a madera y le damos rellenar. Y simplemente vamos a llenar esto de triángulos, tal cual. Perfecto. Y fíjense que también funciona perfectamente. Y al menos desde un punto de vista estético, realmente así me gusta más. Entonces pues ya depende de la persona que construya el puente. Porque digamos que desde un punto de vista personal, realmente pues la parte estética, pues para mí también resulta importante hasta cierto punto. Ahora, lo realmente importante es que el puente funcione bien y que no se esté cayendo. Pero pues en lo personal sí veo que puede quedar pues un poco más agradable al ojo, pues prefiero hacerlo. Y en ese sentido pues realmente prefiero que el puente quede de esta manera. Así que pues ya hecho este nivel vamos a pasar al siguiente. Fíjense que en este nivel este coche debe bajar una pendiente. Nosotros podemos hacer esto así, tranquilamente. Podemos darle acá que vaya de aquí hasta acá derechito, le damos camino, rellenar y no pasa nada. Y ahí va a funcionar igual. Digamos que colocamos esto por acá así, por acá así y empezamos a rellenar de triángulos y no vamos a tener ningún problema. O sea, eso no va a ser ninguna preocupación. O sea, de servir, va a servir. Sin embargo, aquí hay algo que me gustaría mencionar y es que pues estos cambios de pendiente no pueden ser tan bruscos. Porque pues digamos que es eso que uno va manejando y como que siente que se le va el carro, la moto, lo que sea. Entonces pues digamos que esos cambios de pendientes tan bruscos hay que evitarlos en la medida de lo posible. Pero si es por pasar el nivel, fíjense que ahí se pasa. Ok, o sea, hay muchísimas maneras realmente de poder hacer esto. Sin embargo, pues hombre, no me gusta hacerlo de esta manera. Prefiero hacerlo mejor. Entonces, como les acabo de mencionar lo del cambio de pendiente tan brusco, pues básicamente, fíjense, vamos a borrar esto, aprovechando que son los primeros niveles y se pueden explicar más cositas. Y vamos a usar aquí la opción de trazador y vamos de aquí hasta acá. Sin ningún problema. Y vamos a darle aquí a la opción de tangentes fijas y vamos a asegurarnos que esto quede más suave. Fíjense, por ejemplo así. Y ahí queda perfecto. Y si le damos a la opción camino y le damos rellenar, rellenar, fíjense que queda mucho mejor realmente. Y vamos a usar nuevamente esta opción para crear lo que viene a ser la search. Fíjense. Entonces, damos aquí en rellenar. Ya que tenemos aquí lo que es la parte exterior de la searcha, pues simplemente empezamos aquí a unir los nodos. Este con este, este con este. Obviamente, fíjense que si nosotros reproducimos o iniciamos la simulación, eso no nos va a servir. ¿Por qué? Por lo de los triángulos. Realmente, fíjense. Aquí colocamos esto, aquí colocamos esto. Y aquí en medio, pues esto no va a alcanzar. Entonces, pues simplemente hacemos la siguiente situación. Aquí completamos todo esto. Perfecto. Ahí ya está. Ahora fíjense que sí va a funcionar. Excelente. Excelente. Y ya chicos, pues básicamente de esta manera se podría pasar este nivel. Así que vamos a pasar de una vez al siguiente. En este caso, fíjense que nos dan únicamente a cero. Porque pues esta volqueta es mucho más pesada a comparación de los otros vehículos. Y pues me parece interesante que aquí nos dan datos como la masa, la velocidad, la aceleración y los caballos. Esa información es interesante. Me gusta, me gusta que den estos datos. Entonces, pues nada. Lo primero que hacemos, eso sí, es camino. Y ya con eso, pues simplemente vamos a construir lo que es la estructura de acero. Pero fíjense que más que la resistencia del material en sí, también hay que tener en cuenta ciertos factores geométricos y de inercia incluso. Ya les voy a explicar una cosita. Y es la siguiente. Fíjense que si nosotros hacemos un puente demasiado esbelto, digamos que así, por más acero que tenga, eso no nos va a servir. Realmente. Fíjense. Por más acero que tenga, esto no nos va a servir. Ahorita se cae. Ay no, hackeo ese paso. Bueno, bien, bien, bien. Pero no, lo que yo les quiero explicar es algo bastante importante, que es esto de acá. ¿Vale? Fíjense. Ahí tiene acero y lo que sea. Pero este puente se va a caer. ¿Por qué? Pues básicamente porque es que no nos sirve que esos elementos sean tan esbeltos realmente. De aquí viene un concepto que es el momento de inercia. ¿Ok? Fíjense en lo siguiente. Si yo tengo este elemento, o sea, en este caso pues es una regla. Fíjense que si yo la doblo estando así, se ola bastante fácil. ¿Ok? Se ola con cierta facilidad. Pero, si la doblo y la trato de doblar, ahora no voy a poder. ¿Ok? ¿Sí? Básicamente ¿Por qué? Por la inercia del elemento. Eso es algo que se debe tener bastante, bastante presente. Entonces, aquí lo que debemos hacer, pues simplemente es evitar que quede, pues muy delgado. ¿Ok? Con muy poca altura. En relación a la longitud que tiene dicho puente. Entonces, simplemente, pues en mi caso, pues ya vi ahí como ensayando que, pues como a esta altura quedaba bien, pero pues estéticamente no es que me agrade del todo. Y pues ustedes saben que a mí un poco el tema estético, pues sí como que me importa un poquito, ¿no? Entonces, pues digamos que a esta altura yo creo que podría quedar bien. Realmente. Como pues para que estéticamente quede más agradable al ojo. Y si corremos la simulación, fíjense cómo nos va. Y de esta manera se puede pasar este nivel. Así que vamos a pasar de una vez al siguiente. Bien chicos, fíjense que en este nivel va a pasar un barco, por lo cual pues debemos dejar una luz por este lado. Una luz es un hueco, ¿sí? En el cual pues va a pasar algo. Así sea solamente el aire. Entonces por acá pues no podemos dejar que la estructura pues nos interfiera. Por dicha razón, fíjense en lo que voy a hacer. Voy a generar un trazado que vaya hasta por acá más o menos. Voy a dar a las tangentes fijas y, fíjense por acá. Dejarla por aquí así, más o menos, ok. Camino y rellenar. Excelente. Y ahora voy a crear un segundo trazado, pero desde acá. Tratando de dejar que los cambios de pendiente pues sean un poco suaves. Tampoco tener cambios de pendientes muy bruscos pues por el tema que les comenté hace un momento. Vamos a ver. Aquí está más o menos. Y ya que tenemos planteado lo que viene a ser el trazado de nuestro camino, pues simplemente planteamos lo que viene a ser la search. Entonces, vamos a plantear esto que vaya de aquí hasta aquí. Más o menos así. Puede ser rellenar. Ahora otro que vaya de aquí hasta aquí, aunque este no me interesa mucho. Pero pues bueno, ya que estamos. No, eso queda horrible. Ahorita lo hacemos manualmente que quede mejor. Entonces, este que vaya de aquí hasta por aquí, puede ser. Sin que vaya a tocar el barco porque si no ahí sí la embarramos. Rellenar y por acá. Que vaya de aquí hasta por acá, más o menos. Me sirve. Excelente. Y aquí pues simplemente damos madera y empezamos a rellenar por aquí todo esto, todo esto, todo esto. Y acá pues ya construimos esto manualmente. ¿Ok? Para que no se vea tan feo. Y por acá pues básicamente vamos a unir todo esto de esta manera. Y por acá pues yo creo que sería tener este elemento así como está. Y si corremos la simulación, fíjense cómo nos va. Excelente. Bien, bien, bien. Excelente. Me gustó cómo quedó. También, incluso. Entonces pues nada, vamos a pasar de una vez al siguiente. Aquí lo que nos están indicando es que este coche debe tomar esta estrella y luego llegar a esta bandera y luego esta caravana tomar esta estrella y llegar a esta bandera. Entonces pues nada, a la vieja confía le damos por el trazador, le damos aquí al tema de las tangentes fijas y simplemente vamos a colocar esto por acá. Excelente. Damos. Rellenar. Simplemente acá copiamos, giramos, pegamos y ya. Pues básicamente en principio esa sería como la idea principal. Vamos a bajarles un poquitín la pendiente como por ahí hace para que no quede tan brusco este tema. Vamos a suavizar esto lo que se pueda. Por aquí viene bien. Excelente. Ahora vamos a crear un nuevo trazado pero este ya va a ser para la armadura. Digamos que esta puede venir más o menos tipo así. Puede ser. Damos madera y damos rellenar. Y simplemente pues empezamos aquí a tapar los huecos de adentro. Es decir, empezamos aquí a unir todos estos elementos de madera. Ya que tenemos esto pues nada, nos toca por dentro empezar a rellenar. Triángulo por acá, triángulo por acá y aquí no nos alcanza. Entonces pues simplemente vamos a formar estos elementos así por dentro y los dejamos lo mejor posible. De esa manera pues ya pasaría en principio el coche de arriba. Para pues hacer el trazado de la caravana pues no me quiero complicar realmente. Entonces simplemente damos copiar, damos girar y seleccionamos esto acá. Y lo único que hacemos es usar estos apoyos para que se ayude a sostener acá y se ayude a sostener acá. Y ahí en principio se tendría que pasar. Pero pues corramos la simulación a ver qué tal. Ok, bien. GG, excelente. Bien, bien, bien. Ok. Excelente. De hecho me gustó como quedó. Vale chicos. Y de esta manera se pasaría este último nivel. Y bien chicos, de esta manera finaliza la construcción de puentes por el día de hoy. Quiero agradecerles por haber visto esta primera parte de esta nueva serie de esta segunda temporada de Polirich. Ya saben que si les gustó este video les agradezco mucho si me regalan un pulgar arriba y se suscriben a mi canal sin olvidar activar la campanita de notificaciones. Por otra parte en la descripción de este video dejo los enlaces a mis demás redes sociales en caso de que me quieran seguir por ahí. Ya sin ser más, por hoy me despido. En serio muchas gracias por estar aquí, por haber visto este video y espero que todos ustedes estén muy muy bien. Chao, chao chicos.